¿Todavía no has decidido tu viaje con Interway? ¡No te retrases! Hugo y Leticia ya tienen su reserva para Estados Unidos. Bea y Carlos, sí, sí, se van a Gran Bretaña. María y David van a estar en Malta. Luis, Alberto, Olga... Todos ellos ya han reservado su viaje. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Eh, cuidado, cuidado! Todos los que se van a Río Mundo están practicando el tiro con arco para cuando lleguen al campamento. ¡Frena, frena, que te dan! ¡Venga, caracol! ¿A qué estás esperando? Reserva tu plaza y prepárate a vivir la experiencia más inolvidable de tu vida. ¡Claro que sí! ¡Con Interway! Valde vene